Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el piloto español Carlos Seinzen Amor relata su gran susto en la tercera etapa que pudo costarle caro y bueno, como sabemos el piloto madrileño, piloto oficial de la marca Audi no pudo completar su mejor etapa en la reciente etapa 3 del Rally Dakar en su versión 2024, aunque se mantiene bastante bien posicionado y con sus alternativas intactas sin ningún grave descalabro y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Seinzen Amor no pudo completar la etapa más limpia en el tercer capítulo del Rally Dakar en su versión 2024 en el que el piloto español Oriundo Madrid finalizó en la sexta plaza cediendo algo de tiempo contra rivales como Nasser Alatija, su compañero de filas, la marca Audi, Matías Sextron o Yasset Alreji, que adelanta Sainz y se coloca como nuevo líder de la clasificación general de esta versión 2024 el Rally Dakar en los coches luego de la etapa 3 y bueno, la pareja española de la marca Audi llegaba a la tercera jornada con la intención de recuperar el tiempo perdido dentro de su antecesora donde tuvieron que abrir una pista una vez adelantaron a sin embargo, unos problemas de navegación lastraron los primeros metros de competición del español Oriundo Madrid perdiendo unos valiosos minutos que más tarde fue capaz de recuperar hasta postularse como uno de los candidatos para conseguir la etapa incluso llegando a adelantar al Qatari Alatija y bueno fue llegando a los últimos waypoints cuando Carlos Seinzen Amor y Lucas Cruz tuvieron un mal sector en el que dejaron escapar unos valiosos minutos que los volvieron a retrasar finalizando el tramo especial a 3 minutos y medio de Lucas Moraes y cediendo el liderato en la general al piloto saudí del equipo Overdrive y bueno Alreji por solamente 29 segundos, bueno, pérdida global en la que también influyó un gran susto un gran susto que sin embargo podría haber tenido unas consecuencias mucho más grandes y bueno, así Carlos Seinzen Amor no completa la mejor de la jornada pero tampoco incurre en ningún error catastrófico que debilite su candidatura al cuarto Truex que tanto él como el mismísimo Lucas Cruz persiguen en esta versión 2024 del Rally Dakar y bueno, y así luego de completar la tercera etapa de esta versión 2024 del Rally Dakar Seinzen Amor hizo un hincapié en los problemas que lastraron su progresión a lo largo de la competencia de hoy y bueno, no ha sido la mejor etapa para mí tuvimos algunos problemas de navegación y al principio perdimos 5 minutos así eso lamentaba al piloto español Oriundo Madrid que posteriormente tuvo un contratiempo mayor aunque de consecuencia mínima en comparación con lo que podría haber pasado y bueno y luego fui rápido hasta que yendo detrás de Matías Sextron estaba un poco en el polvo y golpeé con un gran agujero donde estuve cerca a volcar pero tuvimos un pinchazo y necesitamos parar para resistir algunas cosas eso agregaba el español Oriundo Madrid de piloto oficial del equipo Audi acerca de su gran infortunio en un día en el que a pesar de todo no sufre ningún contratiempo mayúsculo y bueno, una etapa meritoria como la de Nacer Alatilla quien también estuvo en la contienda por una ajustada etapa hasta los momentos finales hasta perder comba contra Moraes y compañía poco después se supo que el piloto Cateria había corrido el tramo final con solamente 3 ruedas y bueno, con esto la pareja española de la marca Audi se mantiene segunda en la clasificación general de esta versión 2024 el Rally Dakar prácticamente emparejada con el Raji por delante de contendientes de la talla como Nacer Alatilla, Luka Moraes, Matías Sextron y Monsu Dakar, o sea Stefan Peterhans sobre los que se conserva una renta de 8, 9, 10 y 18 minutos respectivamente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao